¿Desempeñas en el día de hoy durante el transcurso de ese partido? Buenas noches, sí, un partido muy complicado. Creo que sabíamos que iba a ser durísimo. Durísimo, correcto partido. Lo importante era ganar y se dio. ¿De acuerdo a los resultados que se han ido desempeñando durante el transcurso de la semana en el entrenamiento? ¿Les favoreció el transcurso? Sí, hemos trabajado, no sé si con tranquilidad, pero estoy confiado en que se iba a revertir la elección. Hoy se dio, estamos muy felices y mañana trabajaré para el partido de la cadena. ¿Te acuerdas al apoyo de la hechada esta noche? ¿Cómo te sientes? Apoyaron en todo momento, sabemos que están nerviosos, gustamos nosotros, gustamos nuestra familia, pero bueno, siempre es un club, una hecha de... Ya, muchas gracias. Gracias, feliz.